4 bendiciones que se manifestaron en José vendrán sobre ti y sobre todos los que quieren agradar a Dios. Liberación de toda angustia, sabiduría para resolver problemas, favor que abre puertas y levantamiento para ser de influencia. El libro de los Hechos capítulo 7 versículo 9 y 10 dice Por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. José padeció tribulaciones de todo tipo. Sus propios hermanos lo envidiaban por sus sueños y por tener algo especial de Dios. Era el menor y con maldad sus hermanos lo vendieron a unos esclavos de Egipto para deshacerse de él, pero en todo lugar donde José estaba el Señor lo ayudaba. Vemos cuatro cosas que sucedieron en la vida de José. Primero fue la liberación de todo padecimiento. Encontró liberación de todas las desgracias que atravesó. Lo segundo fue que recibió sabiduría. Este don fue la provisión que necesitó para poder enfrentar los problemas. Lo tercero fue que se ganó el favor del Faraón. Este se sintió fascinado por la sabiduría de José. La cuarta manifestación divina fue el levantamiento, la promoción. Por haber dado testimonio de fidelidad, obediencia y sabiduría, el Señor lo exaltó delante de todo el pueblo y le dio un cargo de influencia. Hagamos esta oración. Padre celestial, hoy dejo de lado el desánimo. Olvido los fracasos y las malas experiencias. Te pido que vengan a mí la liberación de toda angustia, tu sabiduría que me guía a la victoria, tu favor que abre todas las puertas y tu levantamiento que me promueve. Lo pido, creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. ¡Suscríbete al canal!